Con Sebastián nos dimos cuenta que, digo, una cosa que es como una aplanadora que te pasa por arriba y es un hecho de la realidad, que el fotógrafo de prensa hoy día es el que está en el lugar. Es decir, es imposible para ningún medio cubrir lo que acontece si no está previsto. A no ser que sea una casualidad que esté el fotógrafo donde pasan las cosas. Y la foto que saca el aficionado que está a la fotografía ocasional reportero gráfico o camarógrafo es la que después se publica. Entonces, vamos a tratar de que... Porque también vemos muchas cosas que son testimonios que son espantosos, aunque hay algunos buenos. Entonces, dijimos, vamos a hacer un curso para enseñarle a la gente a tomar mejores fotografías. Está el testimonio de la fotografía de un hecho concreto que, digo, si se cae un plato volador en la 27 y Gorlero, cualquier foto que haya de eso sirve. Sirve, es correcto. Y está también buscarle la parte estética a la foto de que ese mostrar algo sea estéticamente aceptable. Y va un curso básico de fotografía para el que no sabe nada y el que sabe que por ahí reafirme, acompañado del tema del fotoperiodismo, porque acá hay muy buenos cursos de fotografía, pero encarados y al lado del fotoperiodismo no había y vimos que había un hueco en eso y dijimos, vamos a hacerlo. Y hay que contar un poco la experiencia que tenemos, porque cuando uno sale del teórico de todo lo que es la escuela de fotografía, porque me pasó en el carnet propio, yo te contaba en el corte, el teórico es divino, sale técnica a todo. Cuando llegas al escenario real, hay cosas que no te las contaron. Los teóricos van a ser los martes de 19 a 21, para que la gente que trabaja pueda concurrir, y los prácticos pensamos los sábados y en lugar a determinar de acuerdo al tipo de fotografía que vayamos a hacer.